No sé, siento que tiene la necesidad de ser amado, de como que siempre quiere estar ahí pegado, no tiene dignidad, lo han pateado. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Y pues bueno, todo parece indicar que la producción ayudó a Cristina y a Patricia para hacer un poco de contenido dentro de la competencia. Tal parece que Cristina no está dispuesta a dejarse de Clovis y ahora le quiere hacer la competencia. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda, Cristina en varias ocasiones se ha defendido asegurando que ella no es un mueble dentro de la competencia. Y es que este término lo han utilizado mucho los integrantes del Cuarto Tierra, pues aseguran que los habitantes de esta temporada no generan nada de contenido para entretener a la audiencia. Y es que Clovis se ha caracterizado por crear ciertos personajes con los cuales se burla de los habitantes, tachándolos de mueble y hablando sobre las polémicas que se viven dentro de la competencia. Y todo parece indicar que Cristina no está dispuesta a quedarse atrás y le pidió la ayuda a la producción, pues les prestaron unos micrófonos tanto a Cristina como a Patricia para que hicieran un podcast en la suite de la casa. Recordemos que en esta semana Patricia es la líder del reality, por lo que tiene el beneficio de estar en la suite junto a Cristina. Ambas integrantes del Cuarto Fuego decidieron llevar a cabo un podcast en el que aprovecharon para hablar un poco sobre cómo ven a cada uno de sus compañeros y cómo se desenvuelven dentro de la competencia. Sin embargo, como era de esperarse, este podcast no pasó desapercibido, pero no de un modo positivo, pues muchos solamente consideran que Cristina está haciendo algo que ella misma criticó, forzar contenido dentro de la competencia. Sin duda, Patricia está intentando generar contenido dentro de la competencia, pues en los últimos días hemos visto cómo Clovis ha protagonizado las películas que se presentan en la gala cada miércoles. Y sin duda, Cristina estaría buscando esta oportunidad para que la producción presente una película sobre ella durante la próxima función de cine en la casa de los famosos. Pero cuéntame, déjame conocer tu opinión sobre esta dinámica que realizaron tanto Patricia como Cristina en la suite de la casa. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias!